Grito de escúmilo A ver con actitud hermano, a ver las manos arriba con actitud Vamos, 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 vamos Intentemos hacerlo como Phila, como Pablo y Silas, intentémoslo Usted está cambiadito esta noche, ellos no, ellos estaban sucios hermano Con los pies en el cepo Usted ocupa un milagro de Dios Usted ocupa una respuesta de Dios Vamos Diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy Entonces yo le pregunto, ¿dónde están los fuertes? ¿Dónde están los fuertes? Esa gripe que tiene lo que ocupa es una buena cantada esta noche hermano Ese problema que tiene lo que ocupa es una buena cantada esta noche Y dando siete vueltas el muro se cayó 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 ¿Cuál alabanza cantaría Pablo? Lo seguro es un salmo hermano de mí ¡Qué salmo cantaría Pablo y Silas en la cárcel! ¡Un concierto como ese sí que vale la pena! ¡Un concierto que abre puertas! ¡Un concierto que provoca terremotos! Y yo no dudo, ¿sabe por qué? Porque el Dios de ellos es el Dios de nosotros ¡Fíralo! A ver Dando una danzadita ¿Alguien puede moverse para Dios esta noche? Dando una danzadita Dando una danzadita Dando una danzadita ¡Así se agama Dios! ¡Vamos! Supongamos que Pablo cantó El muro se cayó ¡Vamos! El muro se cayó El muro se cayó El muro se cayó Diga eso El muro se cayó, el muro se cayó Mira el muro que tiene enfrente Miren los enemigos que lo tienen sitiado Vamos, mírenlo ¡Diga! El muro se cayó, el muro se cayó 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 el muro se cayó grito de cúbilo hay alguien aquí que presume al dios que tiene hay alguien aquí que presume al dios que tiene todos estamos frustrados a ver alguien aquí que presume al dios que tiene grito de cúbilo y dando siete vueltas y dando siete vueltas el muro se cayó y dando siete vueltas el muro se cayó 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 Asiñeron de podar, asiñeron de podar. Gritos de escúbilo. Dios está aquí, que hayan señales que él pasó por aquí. ¡Vamos! Porque somos cabezas, no somos cola. Somos cabezas, no somos cola. Somos cabezas, no somos cola. Después de aquí de expresarnos, vamos a expresarnos. Después de aquí de expresarnos, vamos a expresarnos. Y se puede, claro que se puede. 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 Por eso me gozo, nada me quite el gozo. Por eso me gozo. Solo hágalo. Solo dígalo. Porque no es por lo bonito que cante. Es por la fe que lleva adentro. Vamos. Y se puede, claro que se puede. Y se puede, claro que se puede. Y se puede, claro que se puede, por eso me gozo, nada me quite el gozo Nada me quite el gozo Cuando se levanta uno malino va a comer mi carne Cuando se levanta uno malino va a comer mi carne Ellos tropezaron, ellos cayeron Ellos tropezaron, ellos cayeron Ellos tropezaron, ellos cayeron Ellos tropezaron, ellos cayeron Matudo señor Matudo señor Él es mi fuerza, Matudo señor Él es mi fuerza, Matudo señor Él es mi fuerza Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza Digámoslo otra vez esta noche Digámoslo otra vez esta noche Somos la generación más gloriosa de todos los tiempos Somos la generación nunca antes vista Y lo que viene será mayor Lo que viene será mayor ¿Cuánto creen que lo que viene es mayor? Lo que viene será mayor Porque viene será mayor Amén Dale un bonito aplauso al señor Y a su nombre Sientes hermano